Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Let's The Art, el canal de las ideas creativas. Hoy vamos a realizar un folleto muy interesante, se trata de la maqueta de una balanza. Para eso tenemos los materiales aquí listos que vamos a necesitar. Necesitamos estos dos bastidores de madera de 50 centímetros, uno y el otro de 45 centímetros de largo. De un tamaño de 2 por 2. También vamos a utilizar un tornillo largo, teniendo en cuenta que nos atraviese los dos bastidores, que nos pase por ambos. Y utilizamos dos arandelas y su tuerquita. Vamos a necesitar unos cáncamos, una arandela especial, que es para que la tuerca no se aprete. De pronto la pueden conseguir en ferreterías, aquí en Colombia se llama guasa. Dos tapas plásticas de recipientes reciclables. Vamos a utilizar taladro, piola, una cuerda, el tirógrafo, tijeras, cinta, silicón y unas bases gruesas de icopor, donde vamos a parar la balanza. También imprimimos del computador, un transportador. Este lo recortamos y lo vamos a pegar sobre una cartulina gruesita. Empecemos. Marcamos el centro de este bastidor, el más corto, el de 45 centímetros, donde vamos a perforar para poder colocar el tornillo. Entonces, perforamos ya el bastidor, que va a la mitad. El otro bastidor va sobre este, a una altura así más o menos, y lo ubicamos y perforamos. Perforamos entonces ya los orificios. Ahora nos disponemos a colocar el tornillo. Primero colocamos la arandela y pasamos por el tornillo que está ubicado el orificio en el centro. Intermedio colocamos otra arandela y luego sí, el otro bastidor. Aquí colocamos la arandelita especial que se llama guasa. Al final, antes de la tuerca, colocamos la guasa y la tuerca. Entonces, vamos viendo que la balanza quede sencilla el movimiento, tener que ajustar para que se pueda mover fácilmente. Procedemos ahora a armar las tapas que van a colocar en la balanza. Entonces, marcamos, por ejemplo, cuatro puntos a cada lado. Con el tirógrafo vamos a recorrer los cuatro puntos. El cuatro orificio, eso lo pueden hacer también con una puntilla caliente. Y hacemos lo mismo con la otra tapa. Cuatro puntos a cada una. Entonces, ahora necesitamos cortar a una distancia de 35 centímetros cada tira aproximadamente. Pero entonces, doble. Ya la doblamos. Sacamos dos tiras de dos lados y luego las otras. Y aquí vamos a amarrar una punta por un lado de estas. En un lado de estas. ¡Gracias! Están midiendo estructuras, pero es para un día amarramos la otra cuerda. Nos centramos y aquí colocamos una cinta para que no se nos quede desplazando la cinta. Quedaría así. Y vamos a hacer la otra. Ya tenemos listas las tapitas que vamos a colocar a los lados de la balanza. Entonces, ahora medimos aquí aproximadamente dos centímetros donde vamos a colocar los cáncamos. A cada lado. En la parte inferior. Y al otro lado. Vamos ahora a colocar la base de la balanza. Entonces, pegamos estos dos trozos de copol grueso. O también pueden utilizar un recipiente con arena para que queden ajustados. El hecho es buscar la forma de parar la balanza. Entonces, lo marcamos aquí. El que pasa a la balanza. El que pasa a la balanza. O también está con la balanza. El que pasa a la balanza. Ya no, nada. En el otro lado. Ya no, nada. Tienes que hacer un daño. Me gustan ustedes. Y así, le ponemos un poco de silicón y de los cáncamos. Colocaríamos las tapitas y los cáncamos, tienen una separación, le vamos a colocar la cuerda. Estamos pintando la base de nuestra balanza con negro, recordemos que son con pinturas a base de agua, para que no se coman el licoporte. Y procedemos a recortar el transportador que teníamos. Lo ponemos en una base de la cartulina más fuerte. Para pegarlo acá. Como aquí está el tornillo, entonces vamos a sacarle este bocadito para que no moleste el tornillo. Recuerde suscribirse a nuestro canal Lesslie Art, el canal de las ideas creativas. Muchos proyectos escolares de gran utilidad. Aquí va quedando nuestra balanza. Ahora probamos con un musculo de cartón, para ver que tanto se describe al peso. Entonces lo que hace la balanza, aquí con los grados vamos viendo que tanto se desplaza. Ahora podemos cortar una flechita, pero ubicarla en el centro. Contrarrestamos el peso con este otro tubo, a ver si los pesos son iguales. Entonces aquí podemos ver que este es más pesado que el otro. Entonces los grados simplemente nos ubican si está en equilibrio. Pero el otro es punto de referencia si el tubo que tuvo es más pesado. Recuerde suscribirse a nuestro canal Lesslie Art, el canal de las ideas creativas. Desecanos un like, suscríbete.